¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, seguimos con la última hora sobre Maite Galdeano, expulsada de su casa. Realmente está empadronada con Sofía Suez Kun en esa vivienda unifamiliar en la cual vemos con la piscina, la típica que vemos siempre. Y la otra, la Nexa, la que está cerca, que ya nos dejó caer en el superviviente de All Star, que fue en la que realmente se queda Kiko Jiménez cuando no está a gusto con Maite o lo que sea, pues Kiko Jiménez, investigador de todo esto y acusado de manipulador, de maltratador, ojito, que está acusando Maite Galdeano, a Kiko Jiménez, de maltratador. Cinco años haciendo llorar a mi hija, ha dicho, vamos a verlo a continuación y vamos a ver la última hora porque amenaza ya no solo a Kiko Jiménez, sino a su hija de que el karma le va a hacer pagar duro todo lo que está sufriendo ella. Fijaros, lo dejamos aquí anteriormente. Es un tío frío, calculador, nada de empático con nadie. Por cierto, Maite, por favor, sé que nos ves. Cuando vayas a subir una historia, sé que estás amenizando un poco el tiempo, estás de fondo con las canciones que a ti te gustan, pero es que tienen copyright y no podemos poner las historias y apoyarte en lo que estás diciendo o ver tu vídeo. Con lo cual, no pongas las canciones de fondo, ¿vale? Por fa, hazlo sin música. Aquí deja caer que es maltratador. Ojito, que está acusándolo de maltratador. Toda la persona que le pueda dar cariño, en este caso es su madre, ya lo ha conseguido. Y lo único que quiere es su beneficio. Bueno, pues eso, eso tiene un nombre, ¿verdad? Ese es él. Uf, lo dejas claro, ¿eh? Que ha venido repitiendo patrones de hacerle llorar a mi hija durante cinco años. Ojito, ese sacarpecho, cinco años que llevamos, perfecto. Es que tenéis envidia porque nadie está como nosotros estamos. Sí, que lo que estábamos viendo en redes sociales, sí, eso es muy bonito. ¿Cuántas parejas nos estáis viendo en Facebook, en Instagram? Os hablo de personas anónimas, ¿eh? De, uy, el vecino con lo bien que estaba con la mujer, de verdad. Ay, cariño, cada vez que se ven en la calle. Ay, cariño, ¿se te ha caído eso? Cógelo, por favor, te lo recojo. Ay, ay, te abro la puerta. Si es que se llevaban... No me lo creo. Ay, cari, 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 cari. Ay, cariño. Y luego, es una mentira. Es que la gente de cara hacia afuera, muchas veces nos demuestran que está todo perfecto. Y luego, quien tú te crees que se llevan peor, se llevan increíble, ¿no? Para que veáis. Para que corra detrás de su culo y para que se posicione con él. Y también lo ha conseguido. Qué pena. Qué pena porque esto es con un psicólogo, un profesional a tratar. No, no, la música, por favor. Mi hija está destruida y derrumbada y anulada. Fuera, fuera, fuera. Bueno, básicamente dice eso. Vamos a ver ahora la continuación sin música. Lo que va a decir, porque esto ya lo habíamos visto en el vídeo anterior. Las que tengo que contar. Más cosas que tiene que contar. Y como ya no tengo miedo, el karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones, ¿vale? Wow, amenazando, ¿eh? Por millones. De lo que le viene. Eso es. Hay que recordar, ¿vale? Para el que no haya visto el vídeo anterior, que ya está siendo asesorada. Que ha cambiado los bombines de la cerradura. Que ha tenido que saltarse. Que se ha hecho una herida. Que es precisamente la que tiene en la entrepierna. Que no sé si la veis bien, ¿no? Sí, se ve. Bueno, ojito que está advirtiendo que la que se le viene, porque evidentemente ya ha estudiado el caso, hasta que no ha hablado con el abogado, ha dicho que no iba a hablar, ya está hablando. Y contaré cuando a mí me dé la real ganar. Todo delante de España. Sin vergüenzas. Wow, a los dos, eh. Ya no os quiero ni ver ni a ti, Sofía, porque no pensaba que me ibas a hacer este daño despachando de tu casa a tu madre. Claro, estás inducida y claro, estás anulada por un ser. Claro, qué peligro, ¿eh? Qué peligro, nena. Ya lo verás, ya lo verás, bien rápido. Y me darás la razón. Pero cuando te hayas jodido muy bien, ¿sabes? Eso es. Cuando te hayas jodido muy bien. A ver, pero en teoría una madre tiene que estar siempre, ¿no? Y sobre todo, si tú sabes y has pasado por eso y estás acusando a Kiko Jiménez de maltratador, tú entiendes que lo que te ha hecho no es ella, que es otra... O sea, que es porque está inducida, tú misma lo dices. Entonces una buena madre tiene que aguantar y tú no puedes decirle que ella no quiere saber más nada de ella. ¿Te ha dolido? Sí, pero tienes que aguantar. Eres una madre, ¿no? Yo, por más patas que me den en el culo mis hijos, yo creo que los querría siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerda que Rocío contó una historia muy dura. Pues esa misma historia la tienes tú encima, cariño. ¿Vale? Encima está haciendo paralelismo con Rocío Carrasco. Maite Galeano, se cree también la historia de Rocío Carrasco. Está haciendo un paralelismo entre Antonio David y Kiko Jiménez. ¿Perdona? Pensar un poquito. Bueno, me voy a duchar y por lo último que iba a decir. Maite, como a Kiko Jiménez, muy serio. Ella se estaba mordiendo la lengua y estaba muy seria. Y él estaba echando balones fuera intentando quedar muy bien y políticamente correcto. Y me pareció muy extraño y os lo dije. Lo tenéis ahí en varios vídeos. Digo, uf, aquí está la cosa bastante chunga. No creo que solamente sea porque no está Sofía y ha sido un pequeño encontronazo. Aquí hay algo detrás bastante gordo. Aquí ha habido un antí y un después. Que cuando vuelva Sofía se va a enterar. Producido por un ser. ¿Eh? Y que lo está padeciendo Sofía Suescún. ¿De acuerdo? Era verdad. Pero claro. ¿Cómo me hacía así él? Que no contaría nada. Pues ahora lo voy a contar, hombre. Ahora lo voy a contar. ¿Eh? Y por cierto, Suso Álvarez. Muchas gracias porque el otro día te escuché hablar muy bien de mí. De gran corazón y noble, por supuesto. A ver, Suso será como sea. Pero la verdad que en los últimos años estaba muy calmadito, muy tranquilo. Ha estudiado la carrera de periodismo. No sé si la llevó a terminar. Esa actitud de niñato. O sea, se ha ido transformando y ha visto que, bueno, era un perfil de Telecinco. Más al estilo mujeres y hombres. Y ha querido ser como Rafa Mora, ¿no? Al final ha querido como estudiar la carrera e ir mejorando sus actitudes. No podemos comparar Rafa Mora y Suso de hace varios años al de ahora, ¿no? Y Suso es verdad que intenta ser más o menos políticamente correcto con todo el mundo y no hablar muy mal de todo el mundo. Y con Maite siempre ha tenido buena relación y evidentemente siempre va hablando bien de ella. Lo que he hecho es amar a mi hija profundamente, incondicionalmente, quererla demasiado y me ha dado la patada a trices por un ser. Seguiré contando todo. Yo he sufrido muchísimo, he llorado muchísimo, más que nunca, de verdad. Hacía mucho tiempo que no lloraba porque yo llorar lo relaciono con algo muy negativo. Sabéis la vida que he llevado atrás. Pero me ha tocado esta vez llorar demasiado, sí. Pero ya está. Confío en Dios. Dios a ellos les va a dar un karma increíble, pero increíble, de malo. Y a mí, todo cosas buenas. Porque al final, por amar y querer a una hija y el otro ser un envidioso compulsivo de mi cariño hacia mi hija y cogerla y acapararla para él, ponerse en plan vengaza y echarme de casa, no tiene niña. Bueno, yo siempre he comentado y yo creo que es lo lógico, ¿no? Yo creo que uno cuando se independiza y quiere vivir con su pareja, creo que tiene que quitarse el condol umbilical, ¿no? El emocional, evidentemente me refiero. Y creo que ni Maite Galdeano quiso pasar página y dejar a su hija, porque es lógico. O sea, yo, por mucho que me quieran mis hijos, si el día de mañana tienen sus parejas, papá, vente a vivir conmigo. No, hijo. Tú tienes que vivir tu intimidad con tu pareja. Y si algún día queréis, os apetece ir por la casa desnudo, que es verdad que a Maite le da igual, porque es la primera que va desnuda, pero bueno, ya me entendéis. Que necesitan su intimidad. Y una cosa es que viva arriba, en la casa de arriba, en la casa de abajo, en la casa de al lado. Y otra cosa es que vivan 24-7 los tres juntos. Eso no es sano. No es sano. Porque al final, toda tu suegra no la puedes ver como alguien más de la familia normal de tu día a día con una confianza extrema. No puede ser. Podéis veros todos los días, sí, pero un ratito por aquí, por allí. Y yo creo que eso ha sido también un poco lo negativo. Aparte de que concuerda bastantes cosas de lo que está diciendo Maite Galdeano. No quiero llamar a nadie, porque no soy psicólogo. Es verdad que tiene patrones muy chungos. Kiko Jiménez que está cumpliendo. Que a mí no me gustaría estar en esa situación en la que está Sofía. Pero lo está acusando de maltratador, ¿eh? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y yo no os voy a perdonar en la vida. Jamás. Jamás. Y te estrellarás, Sofía. Te estrellarás. Ya te has estrellado. Te costará verlo y creo que algún día lo verás. Madre mía. Pero igual ya no voy a estar yo, ¿eh? Igual. Y por cierto, desde que me despacharon de casa, mira que le dije a Christian que cuidase muy bien a Kukina y a Galle, que las deje en mi habitación y que siguiesen en mi habitación como yo las cuidé durante todo. O sea, es que Christian está allí también viviendo. Yo de verdad, yo fripo también con Sofía, ¿eh? Tener a la madre, al hermano y no entiendo cómo aguantan esto. Lo estar que mi hija estuvo allá y Christian me ha dicho que la Kukina y la Galle se han ido y que ya, y como ya les da igual a ellos, pues ni se molestan en buscarlas ni nada. Es decir, Kukina y Galle, pues igual están muertas por ahí, bueno, desaparecidísimas. Me da mucha pena mis animales, he llorado también por ellos, me da mucha pena Marco, que lo tienen aburrido todo el día en casa sin pasear ni nada. O sea, esos vídeos que Kiko Jiménez se le echa al perro encima, que lo enjuaga con jabón, le echa la manguera, le da besito, es mentira. Es mentira, es un papel, si os fijáis, todo lo que hacen de esa comida riquita, los dos juntos, los dos cocinando, los dos haciendo deporte, los dos bañándose, los dos besándose. Todo eso es un postureo total, si os fijáis, la vida de influencer es un poco así, pero tienes que poner parte de verdad. No puedes, venga, me voy a arreglar para la foto, pero luego cada uno para su lado, ¿no? Porque estamos un poco falso, hay que demostrar, realmente un influencer debe demostrar la realidad. O sea, si tiene que llorar, llora, si tiene que reír, ríe, si tiene que decir, oye, pues hoy no me apetece y sale con los pelos despeinados. Y la verdad, lamentable, ¿no? Lamentable. Es que estamos hablando de que los dos gatos abandonados a su suerte se han perdido y el perro que no lo quiere. O sea, lo que hacen es postureo total. Los cazuelos del agua retenida ni la cambian. Uf. Fatal, todo fatal y hecatómbico. O sea, maltrato animal. Y la que era necesaria era yo, pero bueno, pues me han echado y esto tiene un precio, ¿sabes? Madre mía. No puedo perdonar jamás. Madre mía, estamos faldísima. Yo aquí estoy privilegiada en este piso que es encantador, la verdad. Nuevo a estrenar. Vamos, en el mar tengo ahí en primera línea, esto parece un barco. La verdad, soy una mujer muy fuerte, muy resistente. Me encanta la lectura, me encanta pasear. La música. Me voy a coger una rottweiler cachorrita y voy a disfrutar con ella un montón. Ya tengo hasta pensado el nombre. Y vida nueva. Vida nueva. Guau, la verdad que en menos de 24 horas hacerse fuerte y rehacerse muy complicado, la verdad, ¿eh? Sola, sola, con mis perros. Tengo a Tila también, mira, tengo una. Tila. Estoy cada día más feliz, la verdad. Que os den por ahí, que al final estaba yo de criada gratuita, todo el día encerrada como una... Es verdad que eso ya sí se decía en aquel momento, que estaba, eso ya lo dijo en algún momento, que tienen una chacha a las 24-7 los dos. La monja sin vida, y me habéis hecho un favor. Está muy mal, está muy feo. Sofía, despachar a tu madre, que solamente te ha amado y te he querido, y te va a pesar muchísimo. Total. O sea, vas a llevar esa cruz durante toda tu vida. Tú te la has buscado. Y luego, mi pobre hija está tan anulada, la pobrecita, que va a la televisión con cara de hipócrita, diciendo que es capaz de perdonar a Marta, después de todo el daño que le ha hecho en el concurso y todo lo que le ha hecho sufrir. Para que os fijéis que su propia madre, ahora que no le interesa, que aquí Maite está mal. O sea, una cosa es que acuse a Kiko Jiménez de lo que te ha hecho tu hija, y otra cosa es que encaliente, pin, pin, a tu hija, porque no va a dejar de ser tu hija, ¿no? Pero fijaros que hasta ella misma reconoce que muchas veces va con cara de hipócrita a hacer cosas que ella realmente no siente, ¿no? Como es el caso de perdonar a Marta Peñate. Y a mí que no me quiere ni ver, por nada, ¿eh? Por nada. Por arremeter contra el ser. Fijaros, le dice el ser porque lo ha comparado con Antonio David Flores. Y en fin, coherencia, coherencia bonita y todo lo que hablas es mentira, eres una hipócrita compulsiva. Te has vuelto igual que él, la verdad. Y nada más que decirte que en la otra vida a lo mejor nos vemos por ahí. Madre mía, la que se está formando. Guau, mi gente, lo dejamos por aquí. Estaré al tanto de cualquier novedad. Pero, ojito, estamos hablando de amenazar con lo que le puede pasar en el futuro. Hace un paralelismo en tantos novedad. Ahí Flores, Kiko Jiménez lo acusa de maltratador, de maltratar a su hija, de maltratarla a ella. De ser la chacha las 24 horas con ella. Y que, bueno, se va a hacer una vida nueva. Se va a comprar un perrito nuevo que tiene otro perrito. Y que no sabe nada ni de sus gatos ni de su otro perro que realmente no lo quieren. Que lo que hacen es postureo en redes. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!